Y vamos a entrar al bazar TAPCAP y vamos a ver a quién nos alcanza con 100 pesos. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amiga Amy Díaz. Les mando muchísimo amor. Como pueden ver, hoy estamos fuera de las locaciones de donde siempre andamos y vamos a entrar al bazar TAPCAP. Es un bazar de asistencia social. Eso quiere decir que todo lo recaudado y lo comprado se dona a casas de asistencia social. Así que vamos a entrar y vamos a ver a quién nos alcanza con 100 pesos. Vamos a tratar de crear un outfit bonito para mí para salir en uno de mis videos. Así que vamos a ver qué encontramos. Estoy emocionada y vamos ya. Hola, buenas tardes. Si vas a hacer masa para todos. Ay, mira, yo la quiero. Ya. Y combina con mi outfit, ¿no? ¿Qué dicen? Ustedes se deben de preguntar cómo llega toda esta ropa aquí. Toda esta ropa es donación. La gente viene y deja aquí las cosas que ya no usa, que ya no se pone. Mira, cojines. Ay, yo no quiero. Bueno, esto no entra dentro de mi plan, pero voy a venir por él. Hay como cosas para el hogar, ganchos para que cuelguen toda su ropa. Y ya llegamos a lo mero bueno. Miren, aquí hay varios pantalones así tipo super vintage. que podemos reutilizar, pero creo que no hay ninguno como cerca de mi talla. Este está bonis. Y es mi talla. Yo no sé en su país, en su ciudad, en su estado, pero aquí nos veíamos la cintura así. Y se supone que si te queda la cintura ahí, ya la armaste. Así que... Pues vamos a darle chance. A ver, creo que aquí no se puede pasar, pero hay que ser rebelde. Ah, es que salida. Mira, estos son pantalones de embarazada. Gracias a Dios, no los necesitamos ahorita. ¿Me quieres decir algo? Ay, mira, este está bonito. ¡Ay, sí es cierto! Este me encanta. Y sí me queda. ¿Y si hacemos cambalancha de este por este? A ver, vamos con las blusas ya. Tenemos dos opciones de pantalón. Vamos a ver si encontramos algún top. Oigan, chicos, yo no sé ustedes, pero yo, la verdad, es que mucho... Muchas de mis compras son en el sobre ruedas. Desde chiquita mi papá siempre me llevó. Y la verdad es que afuera de mi casa se ponía uno y pues para mí es algo súper normal, ¿no? Yo no sé ustedes dónde compren su ropa o si les da vergüenza que las vean en el sobre ruedas. O no sé. Pero la verdad es que podemos ayudar a los negocios pequeños, locales. Y pues estamos haciendo como economía local, ¿no? Aquí Has me acaba de dar una opción. Como a mí me gusta mucho enseñar el ombligo, chicos, porque me ha costado mucho trabajo. ¿Qué les parece esta combinación de tonos? ¿Y con unos tenis blancos? Bueno, ya tenemos una combinación, posible combinación. Ayuda. A ver, aquí hay unos submarinos. Y aquí hay unos submarinos. A ver, creo que es de hombre, pero no me importa. Lo amo. Creo que ya encontré lo que estaba buscando. Ay, me gustan estos leggings. ¿Cómo veis? Deja, pon, cubre, cubre. ¿Cómo ves? Igual los vestidos sueltinos. Bueno, no creo que vestidos tengo de todo. ¿Cómo veis? Uy, es vestido. Sí. Está bonito, ¿no? Sí. Sí, a mí también me gusta. Y está súper retrote. Se va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Dios mío. Y está este pantalón. Y este... 120 pesos. 120 pesos. ¡Nos pasamos por 20 pesos! Compré dos looks por 120 pesos. O sea, más bien, uno, dos, tres, y lo que va a combinar por este. Cuatro looks con 120. Mira, son los 20 pesos que voy a poner yo extra en mi bolsa, que qué barbaridad, lo que hace uno con la empresa. Y esto Muy bien, gracias Gracias Me voy a ir cambiando estrenando mi loco aquí Y no me puede juzgar Gracias